Sí Sí, ok, sí, ok Ok, sí Ahorita vamos a hacer una invitación masiva para el cuidado y sembrado de más árboles en nuestra ciudad, sobre todo en la mancha urbana Bueno, ahí está el mensaje inicial de los usuarios Ahorita vamos a dar un mensaje oficial Ahí está, bueno, vamos a esperar un poco a escuchar este mensaje oficial Y para hacer un mensaje de los grupos Sí, sí, bueno, bueno Buenos días amigos, les vamos a pedir de favor a los medios que son tan amables Que nos permitan iniciar con este programa Y al final, bueno, pues ya podremos empezar con las diferentes entrevistas De favor, que nos dan chancecita de iniciar ya con este gran programa de reforestación masiva Que nos permitan, de favor, ya empezamos el programa Bienvenido, Aarón Díaz Bienvenido Bienvenido, señor presidente Empezamos Señoras y señores, señores jóvenes, niños que en esta mañana nos acompañan con esta campaña de reforestación masiva La verdad, coadyuando a lo que es el cambio climático que cada día lo tenemos más y más fuerte El ayuntamiento municipal siempre pendiente de estos cambios climáticos que a nivel mundial nos están afectando bastante Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Arián Esper Cárdenas, presidente municipal Al licenciado Néstor Alejandro Aguilera Rivera, regidor constitucional y presidente de la Comisión de Ecología y Turismo Al licenciado Gerardo Morales Durán, quien es director de Ecología Municipal Felicidades, Gerardo Al regidor José Guadalupe Contreras Pérez Bienvenido, Lupillo El regidor Marco Antonio Conde Pérez Regidora ingeniera Dulce Melisa del Cueto Redondo Regidora profesora Irma Hernández Medina Licenciado Manuel Valdés Peña, regidor La regidora licenciada María del Socorro Calderón Juárez El licenciado Ignacio Vicente Hernández, regidor La licenciada Alejandra Altamirano Rodríguez, síndico municipal Profesor Raúl Zárate Cruz, representante de la sección 26 Su Majestad Frida Martínez Luna, princesa y señorita independencia de la asociación Semillía A nuestros amigos que son tan importantes en este evento Nuestros amigos de Pemex, Claudia Estela Rivera Torres, asesora de responsabilidad social Semex Planta Tamuín Y al ingeniero Víctor Manuel Serrano Robles, director Luster Plantas Valles de Tamuín, San Luis Potosí A los Boy Scouts que también por aquí andan A la preparatoria Juan José Ortiz Mazo Al Conalep 044 Cebetis 46 Universidad Zona Huasteca Gardín de Niños México Gardín de Niños Alabel Salam Y nuestro queridísimo amigo Del grupo Chaplins, Carlitos Torres Y por supuesto, dale la más cordial bienvenida a nuestros invitados Aarón Díaz que está por aquí con nosotros Aarón que te vas a encargar de darle un besito a todas las que están aquí presentes Amigos, la verdad que todos estamos contentos y felices por este gran proyecto De nuestra presidencia municipal Y de la dirección de ecología Vamos a recibir con un fuerte aplauso Al licenciado Gerardo Morales Durán, director de ecología Que trae un mensaje para todos ustedes Gracias, gracias Pues primero que nada A todos los grupos que nos están acompañando Que se están uniendo a este proyecto Ecovía Que comprende en su primera etapa La reforestación de todo el municipio Muchas gracias por acompañarnos Me dio mucho gusto saber que este proyecto Cambia su techo Un acto que tenía desde un principio Por techo verde Para hacer una reforestación Para adornar el boulevard Bajar la temperatura Y empezar a concientizar a la gente Para que, pues, contrarrestemos el cambio que ya está aquí Muchas gracias La verdad que es una gran responsabilidad de todos ustedes, amigos Y de nosotros también de esa reforestación Vamos a pedir también las palabras De nuestro presidente municipal El licenciado Adrián Esper Cárdenas ¡Wow! ¡Bienvenidos! ¡Qué bonito evento! ¡Hermosísimo! La verdad es que tal como lo prometimos Bienvenidos al Parque Huasteco Hoy todos somos parte de la transformación de nuestra ciudad De cómo una ciudad que ha sido golpeada por el cambio climático Se nos han ido las lluvias El día de hoy es el principio del cambio en nuestra ciudad Vamos a hacer una reforestación masiva Pero no lejos, donde no se ve La vamos a hacer en la mancha urbana Vamos a darle justicia social A toda la gente que quiera trasladarse De un lugar a otro Y vamos a hacer unas ciudades más atractivas del mundo Hoy los invito a que tengan una probadita Vamos a hacer un recorrido Ya hay varias rutas abiertas Pegadas al río Para que puedan experimentar Lo que es el rediseño De nuestra ciudad Árboles de 50, 60, 100 años 30 metros de alto Ya los pueden ir a ver Ya los pueden ir a cuidar Nosotros el día de hoy Vamos a hacer lo más posible Que está dentro de nuestra capacidad Pero es los ciudadanos Los que nos tienen que ayudar A cuidarlos A regarlos Y que cuando alguno se caiga De los arbolitos que hayan nacido chuequitos Por el viento Nos ayuden a pararlo Es un tema de todos Yo para estas fechas aproximadamente El siguiente año Van ustedes a poder transitar De una manera segura Toda la mancha urbana Con una ruta especial Que va por el río Y hoy los invito A que puedan ver Esa ruta que estamos trazando Para poder competir Con el desarrollo Que se viene En 30 o 40 meses Con el aeropuerto internacional Teniendo Esta vía Asegurada Va a haber mucho más justicia social En lo que a movimiento Se refiere Estamos haciendo el alumbrado Para que haya luz Estamos poniendo las cámaras Para la seguridad Y que cualquiera que haga un atraco Lo podamos Entregar el video Como municipio A las policías Y no solo a la policía municipal Se va a entregar A todas las policías Y a la Y a la guardia nacional Estamos haciendo Un municipio seguro Y Desde hoy Empezamos con esta Reforestación masiva Para contrarrestar El uso y abuso Que hemos hecho De nuestra madre tierra Hoy todos pueden participar Y vamos A dar unos incentivos Para que la gente Que nos demuestre Que está cuidando Regando Y cuidando De nuestros arbolitos Que vamos a plantar Que van a necesitar Especial cuidado Los primeros meses Vamos a tener Incentivos como municipio Porque nosotros Como municipio No nos damos abasto solo Necesitamos ayuda De ustedes Muchas gracias Y bienvenidos hoy Al nuevo rumbo De nuestra ciudad Bienvenidos Al parque Huasteco Muchas gracias Vamos a hacer mención De un grupo Que se acaba de formar Para Reforestar también Que se llama Eco Planeta Y bueno Vamos a pedirle A Aarón Que también dirija Unas palabras A toda la ciudadanía Que esta mañana Nos acompaña Adelante Aarón Me voy como Adrián Hasta allá adelante Para que vean todos No sé si hable tan fuerte Como su presidente Quiero decir algo Muy rápidamente Yo nunca había venido A la Huasteca Tengo muchos años Queriendo venir Y lo que ustedes Tienen en riquezas naturales Pocos lugares En el mundo Lo tienen Entonces lo que está haciendo El hecho de que ustedes Tengan un presidente municipal Tan joven como Adrián Tan activo Es una ventaja Grandísima Porque él trae una visión De la misma que traen Los jóvenes Y lo que necesitamos Para tener un futuro mejor Así que Esto que está haciendo De la reforestación Ojalá lo agarren como ejemplo Todos los municipios Porque todos los municipios Tienen que hacer algo Como esto Para mí es un placer Yo soy amigo de Adrián Y de la familia de Adrián De hace muchos años Llevan muchos años Invitándome a su tierra Nunca había podido venir Hasta ahora Y creo que viene En el momento perfecto Trae un amigo de Filipinas Que nos viene a visitar Un amigo de California Venimos a grabar Todos los lugares hermosos Que tienen aquí Para después mostrarlo En nuestras plataformas Y que la gente Alrededor del mundo sepa Ah Ciudad Valles Es un lugar hermoso Al que podemos ir Y podemos hacer Esta actividad Esta actividad Esta actividad Aparte La gente de ahí Cuida su lugar como nadie Eso es lo que queremos Todos sabemos Que hay que hacerlo A los jóvenes Especialmente Cuando les decimos No tiren basura Se los decimos Porque Sabemos Más que ustedes Que la basura Es Es veneno Para nuestra tierra Entonces Me ha dado mucho gusto Que a los lugares hermosos A los que hemos ido Los están cuidando muchísimo Pero los jóvenes Jóvenes Ustedes son Los que Van a llevar esto adelante Los papás Sus abuelos Sus padres Todos les dicen las cosas Porque los queremos Y queremos Que ustedes tengan Un mundo mejor Así que Échenle ganas Ustedes son la fuerza Apoyen eso Y compártanlo Con todos sus amiguitos Oye No tienes basura Recoge la basura Tírala acá Esto que están haciendo De reforestación De poder salir en bicicleta A pasear A gusto Muy pocas ciudades Alrededor del mundo Tienen eso Así que Felicidades Adrián Felicidades a toda la gente Que trabaja con ustedes Y no veo la hora De regresar Y hacer toda la vida En bicicleta con ustedes Gracias 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 Y amigos Una cosa muy importante Que dice Aarón Bueno pues Tomar imágenes Placas Fotografía Subirlas a su red social La verdad amigos Esa es una promoción turística Que no le está costando Ni un solo peso A nuestro municipio Ahí se los dejo Nada más Quiero invitar también Al diputado federal Ricardo del Sol Que venga Y dé su opinión Sus palabras Adelante diputado Bueno muchas gracias Buenos días a todos Nosotros nos Estábamos queriendo Este Abstener de algunas situaciones Que queríamos Comentarles Pero bueno Hoy es el día Ayer nos dieron La ratificación De un permiso Una medida OMS Para reciclado Y como Condición Para esa empresa Que le apoyamos A que renovara Su permiso Le pusimos Como condición Que pusiera Una o dos plantas De reciclaje En Ciudad Valles Y queremos comentarle A nuestro presidente Municipal Que el día 20 y 21 Van a estar aquí Esos dos empresarios Que ya tienen Cinco empresas Con las que ellos Trabajan Y se dedican Única y exclusivamente Al reciclaje Así es que el 20 y 21 Van a estar aquí Para exponerles el proyecto También decirles A los regidores Que nos apoyen No es una gran superficie En la que necesitan Solo dos hectáreas Pero van a estar Pegados ahí Al basurero Y parte De esta renovación De esta conciencia Ecológica Que también Que usted asume Con mucha responsabilidad Señor presidente Es decirles Que también Hay que hacer conciencia Del reciclado de basura Y también Del comportamiento Que debemos de tener Todos los ciudadanos Para tener un Valles limpio Muchas gracias 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 diputado Amigos Les quiero pedir Que nos acompañen A la plantación Del primer arbolito Me dicen que es Un palo de rosa Lo vamos a plantar Aquí a nuestra derecha Y vamos a pedirle A nuestro presidente Adrián Esper Cárdenas Al licenciado Néstor Alejandro Aguilera Rivera Regidor de ecología A nuestro diputado federal Que nos acompaña A la plantación Y por supuesto Al licenciado Gerardo Morales Duran director De ecología Adelante Para hacer La plantación Del primer Arbolito Que es de Un palo De rosa Si 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 Agarra uno Las fotos Las fotos Cuestan 10 pesos Por eso Vamos a contar Morito También La asociación De químicos Acompañándonos En esta mañana Saludos a la química En la química En la química 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 En la química Y ahora Ahorita me venden De ellas Solo Yo sé Yo sé Está divertido Si Si y y y y y y y y ¡Gracias! ... un recorrido ... un recorrido ... a ver si quiere venir ... ¿se va por aquí? Si ... pero ahorita no estamos a hacer ... estamos atrayando para... ... pero... ... que la voy a estar bien ... pero guiera ... ¡Gracias! ... y... ¿hacen el pase? ... ¡Nas! Amén ¡Gracias! Bueno, a nombre de todos ustedes, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rosetoria! ¿Almango? ¡Lora Mango! ¡Bravo! ¡Pero que tengan energía porque van 10 mil! ¡Gracias! Sí, de hecho, vamos a hacer un recorrido donde ustedes ya pueden ver prácticamente algunos avances que hemos hecho y va a ser un completo rediseño de la ciudad a favor de todos los ciudadanos. Va a haber justicia social a la hora de que haya movimiento, vías de comunicación. Ya no va a haber distinción de clases sociales en cuestión de movimiento en nuestra ciudad, en cuestión de seguridad. Va a haber seguridad para todos. Estamos cambiando las lámparas. Las cámaras están por quedar este mes o el mes que entra. El próximo martes los voy a llevar a ver esos avances del monitoreo que estamos haciendo en toda la ciudad. También tenemos las lámparas que también se siguen colocando. Y esto que es el proyecto estrella para nuestras ciudades es la diferencia entre recibir invitados, nuestros propios ciudadanos, de poder disfrutar la ciudad. Yo quiero invitar a todos los ciudadanos que nos quieran acompañar a los recorridos. La sensación de libertad que te da el transportarte de cualquier colonia de nuestra ciudad a tu trabajo, a tu escuela, a cualquier lugar en bici o caminando sin necesidad de consumir gasolina, sin necesidad de esperar un transporte, es algo que no lo puedo describir con palabras. Ayer que hicimos un recorrido, lo estuvimos analizando y es exageradamente, la sensación de libertad es indescriptible. ¿Qué zona abalcar esta edición? Bueno, ahorita solo estamos haciendo las zonas donde no había nada. Los voy a llevar al trazo de lo que es el río y la plantación de los carriles derechos. El proyecto ejecutivo sale para fin de año y para marzo o abril del año que viene. A diciembre es cuando ya empezaríamos de una manera muy rápida para no disturbar a ningún ciudadano en lo que son los carriles del concreto. ¿De cuánto es la inversión, presidente? ¿Cuál es el plazo y la inversión? Ok. El plazo y la inversión. Esto es en etapas. Ahorita de árboles es la única inversión que se ha hecho y de la apertura de los caminos en el sector del río. Va a ir por etapas. El proyecto ejecutivo nos lo van a partir en cuatro secciones para conforme vayamos teniendo recursos. y kilómetros, bueno, kilómetros ya ha terminado el proyecto o en su primera etapa o en segunda etapa. Es que son diferentes etapas. Pero ya que esté toda terminada, estamos hablando de que pudieran llegar a ser más de 40 kilómetros. ¿Lo termina en su administración, presidente? ¿Eh? ¿Lo termina en su administración? En mi administración vamos a lograr conectar por lo menos más de 30 kilómetros para el beneficio de los ciudadanos. ¿Cuándo se va a empezar? A lo mejor 40. ¿Cuándo se va a empezar? Es que ya saben que yo soy muy conservador y no me gusta. ¿Cuántos inversiones? La inversión, pues depende de qué etapa. De los árboles, pues debe ser a lo mejor un millón de pesos de árboles. En los proyectos ejecutivos, pues a lo mejor van a ser a lo mejor alrededor de 20 millones en total en todas las etapas. ¿Cuándo se empieza a construir la ecobía? De todo. De lo que ahorre aquí en Valles, de lo federal. Por eso lo vamos a dividir en varias etapas. Para poder juntar este gran proyecto se necesita de todo. Se necesitan mis donaciones, se necesita meter en proyectos ejecutivos, se necesita meter en proyectos de lo que ahorremos del municipio. ¿Cómo garantizar? ¿Están participando o quieren o quieren invitarlos a compartir este proyecto? Bueno, yo como siempre yo invito a todos. La verdad es que es un gran placer ver a la ciudad motivada. Hasta la gente que más ha criticado esta administración dice que este proyecto sí le gusta. Esa es una gran bendición porque la verdad no es un proyecto mío. Servidores públicos van a ir y venir, pero la ciudad es de todos. La ciudad necesitamos hacerla más fresca. Esto va a dar pie a que haya más frescura en los traslados de un lado a otro y que haya más precipitación para la lluvia. ¿Es el comienzo de la economía? Sí, oficialmente. Nosotros hemos comenzado hace muchos años con los proyectos y todo, pero hoy es el comienzo oficial y lo vamos a hacer por secciones y lo vamos a llevar al punto donde toda la ciudadanía pueda disfrutar. No importa que no tengas gran recurso económico o que tengas mucho, todos vamos a andar en esta gran ecovía social donde podamos trasladarnos de un lado a otro con seguridad y con justicia social sin necesidad de gastos. Bueno, yo de forma personal traje bicis. Hoy traje unas 5 o 6. Voy a regalar en total unas 40 de donaciones mías para la gente que nosotros notemos que nos está ayudando al cuidado porque recuerda que cuando están bebitos los árboles, cuando están chiquitos, es cuando más necesidad tenemos de la ayuda de todos los ciudadanos. Hay muchas empresas, estamos muy agradecidos en que nos apoyen. CEMEX nos mandó árboles, el ingenio Plan de Hallada nos está ayudando. La verdad es que sí se está uniendo todas las empresas y todos los ciudadanos para este gran proyecto porque la gente ya está harta de vivir en una ciudad tan caliente, quiere frescura, quiere trasladarse de una manera gratuita y quiere que regresen las lluvias a nuestra zona. ¿Cómo va a garantizar que no quede a medias? Es que fueron cuatro preguntas. Primero ella que no me ha dado. Es que es la misma pregunta. A ver, ¿es la misma? ¿Cómo lo va a garantizar? ¿El qué? La continuidad del proyecto. ¿Ya qué sabes? Ah, bueno, es que nadie tenemos nada garantizado en esta vida, desgraciadamente. O sea, yo también puedo, o sea, yo cómo te garantizo mi vida, cómo me garantizo. O sea, yo voy a hacer lo posible, ¿verdad? Pero nadie, desgraciadamente esta vida es así. Este, yo voy a hacer todo lo posible por dejar las más vías conectadas en la mancha urbana, pero pues yo no te puedo garantizar ni siquiera que voy a vivir hasta el resto de mi periodo. Yo no te puedo garantizar cosas a futuro que no están en el poder humano o de un simple ser humano, ¿verdad? ¿Puedo hacer el proyecto también, o no? ¿Dejaros no te dan nada? Pues sí, pero bueno, este, aquí lo importante es, este, dejar las más vías conectadas y la misma gente que sepa del gran privilegio de este proyecto, pues va a ser la que va a garantizar las nuevas generaciones cuando se trasladen 20 mil jóvenes al día que la estén usando, pues no creo que nadie quiera venir a quitarla, ¿verdad? Cuando sea de gran beneficio. El proyecto de general de la economía ha dado unos 50 millones de pesos. ¿Quiere decir que este es otro proyecto diferente al que se presentó en un inicio cuando? Sí, porque es que al principio le íbamos a meter por el camellón central, teníamos que rehacer todo el camellón, entonces este pues va a estar a la mitad porque estamos aprovechando los carriles derechos y como no hay dinero, y aparte los profesionistas que han venido, toda la gente que está especializada en este tema, nos dice que puede ser mucho más rentable, cómodo para los ciudadanos que por el carril derecho. ¿Se hizo un estudio del tránsito, del tránsito? El estudio principal es que para beneficios de la conversación, muy poca gente tiene coche en vallas, casi todos están en transporte público caminando, estamos hablando de más de 9 de cada 10 ciudadanos, entonces pues no es como que estamos tomando un riesgo en el proyecto, los números están muy claros y esa es la verdadera situación. ¿En este contexto habrá a futuro un programa especial para llevar a los ciudadanos unas bicicletas económicas para que puedan entrarle a este proyecto? Sí, claro, qué buen punto, mira qué buena pregunta. Lo que él dice es, ahorita empezamos con esto, pero a lo mejor ese recurso que estamos ahorita gastando en la comida, después se va a venir para hacer el programa de las bicis o de los vehículos para la gente que se quiera transportar de una manera ecológica. La gratificación que se le dará a los pacientes, cuiden, ¿serán las bicicletas o será económica? Mira, yo la verdad tengo lo de las bicis, pero la gratificación más grande va a ser la sensación de libertad que van a gozar todos los ciudadanos, que no van a necesitar llevar una escolta atrás y adelante como ahorita lo tenemos que hacer para desplazarse de un lugar a otro. ¿Y las sanciones para quienes hagan algo que se les ocurra violentar? Sí, bueno, hay reglas establecidas en la ley orgánica de nuestro municipio que van a estar igual atendiendo todos los puntos para que no se vandalicen ni nada, como el estilo, como lo tenemos en todos los aspectos del municipio. Nos vamos a actualizar, se necesita, tenemos tiempo, tenemos todavía. Los invito a que vean, miren, más de lo que yo les pueda decir, los invito a que me sigan, a que vean la sensación. Ya ahorita ustedes, con lo que llevamos avanzado, ya pueden alcanzar a ver el potencial de este proyecto. Los invito a que me sigan, trajimos varios vehículos. No, bueno, lo que pasa es que caminando en bícico es... ¿Algún qué? Oye, espérate, pues si no es tan fácil, es complicado. Todavía no puedo yo darle, como se dice, todo el acelerador, porque no estamos listos. La gente que venga ahorita y que busque cuartos, se va a veces, se puede ir decepcionada. No le puedo echar todo el acelerador, aguante. Necesitamos tener algo que ofrecer, ya estoy con lo de los caballos, para que la gente pueda retar el caballo. El año que entra para estas fechas, en diciembre, espero ya tener el proyecto listo para la explicación del Sacagüil, lo de la granja orgánica y la vía peatonal funcionando. De esa manera vamos a tener ya varias cosas que ofrecer para la gente que venga. Es una transformación total de la ciudad, no es cualquier cosa. Muchas gracias, buenas tardes. Mi hermano, gracias. Gracias, lo invitamos al recorrido. No, está bien, aquí tú. 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 Venga, se lo quiero invitar, lo quiero introducir a unas personas. ¿Su hijo cómo está? Sí, ahí estuve con él. Gracias. Creo que nos va a llevar acá para atrás. Ya está donde está. Se lo van a llevar acá para atrás. Sí, claro. Ahí va, estábamos. Bueno, ya está un abrazo. Bien, ya está. Gracias. Me agradezco mucho. Sí, claro. Déjense para la foto, venganse conmigo. Por aquí bajamos. Increíble. ¿Se acuerdan que usted llegó conmigo? Ahí tenemos la foto del arbolito. Le dije que lo iba a cumplir. Bueno, ya le estoy. ¿Se acuerdan que tenemos la foto de hace un año? Ahí vamos. ¿Cómo anda el equipo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Cuidado por la cabeza. Porque dicen que después... Pásale, pase. Ahí voy, voy. Una, dos, tres. Aquí estamos. Deja, no se cuento. Ahora va a estar. Ahora va a estar escuchando. Listo, muchas gracias, es lo que usted empezó, lo que empezamos hace un año, sí, muy bien, muchas gracias, sí, aquí estoy, ¿allá quieres? Ah, bueno, déjame darle esto, aquí está, Jimmy, voy a pasar para la foto, la intensidad del vestigio, por ahí están los vestigios que van a regalar, están paradísimas, la verdad, para todo, para la primera cinta, estarán los del alcalde, para que se hiciera de la foto, para que se hiciera de la foto, para que se hiciera de la foto, listo, muchas gracias, Voltense, volten, volten Volten, volten Volten, volten Volten, volten Volten, volten Volten, volten 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 Volten